Ayemo wechando boquimobo na kiboma Guatemi revias a la tora ñora Guatemi reemo con gote ni tora ñora Oda booda ta tomito molera ya ya Ose me di esta ta nere na roche Ora kere gento, kere nel chinga kichay Ora kere gento, kere nel chinga kichay Ta tonne e kera rago se sede I babo ora nien kani sake ya kogenda E kero ora tuare bunante mwate Parabo nien kani sake ya kogenda Bande bate boyo ni gaga genda iluminati Bande bate boyo ni gaga genda de bomboshi I gere yata ta nere na boate Bande bate boyo ni gaga genda Oda roda, oda roda, oda roda Oda roda, oda roda, oda roda Aba ta kano aba tigare te boca Guatemi reemo con gote nere na boba Aba buraka aba tigare te boca Guatemi reemo con gote nere na boba Aba tamde tremo ilene Bande bate boyo ni gaga gaga rega Ayébaba, aquí no vua toga semería Neba guasó mi robo a tepe pasí Tocuomo yo, tata, na guato va semería Tato toiro, guani guamo yo y tú, eh Tato toiro, guani guamo yo y tú, eh Aso peguena, yesu Aso peguena, yesu Tato toiro, guani guamo yo, eh Tato toiro, guani guamo yo, eh